¿Cómo están? Miren, con este bello pocket letter quería abrir el espacio para que participaran en el pocket letter de diciembre, que son fiestas navideñas, tema navidad. Y vamos a hacerlo entre Panamá y Costa Rica. Entonces, este pocket letter fue el que me regalaron a mí del mes de noviembre. Este es el tema típico de Panamá. Miren qué belleza me lo regaló Joana. Quería mostrárselos y mientras se los voy mostrando, quería comentarles sobre cómo podríamos hacer el envío, tanto de Panamá a Costa Rica como de Costa Rica a Panamá. El pocket letter se dobla. Entonces se puede meter en un sobre, tranquilamente. Independientemente, fíjense todo lo que tiene este. Voy a voltear para que vean si es posible doblarlo y meterlo en un sobre. Entonces, se puede enviar por correo nacional. ¿Qué pasa? El correo de Costa Rica sí llega de puerta a puerta, pero el correo de Panamá no. Pero no pasa nada, porque ya yo hice la vía, yo hice el ejercicio de enviar y recibir y sí es posible. Acuérdense que esto se llame Snailment, así que puede que llegue el año que viene, pero bueno, no pasa nada, no importa. Ya tendríamos nuestro pocket letter, tanto las chicas de Panamá como de Costa Rica. Fíjense, las chicas de Panamá tendrían que ir a buscar en el correo más cercano a su casa, porque va a llegar allí. Y la dirección que le van a dar a su PEMPAL va a depender del número, que son de cuatro dígitos, que tiene ese correo nacional. Van a enviar el nombre, su teléfono y algo que dice, por ejemplo, si el correo es de Carrasquilla, va a ser entrega general, correo de Carrasquilla, ciudad de Panamá, Panamá. Y ese correo de Carrasquilla, después de eso, tiene cuatro números que hay que averiguar, ¿ok? Yo voy a averiguar todos los números y se los voy a poner en una lista. Voy a hacerle todo el procedimiento, así que no se preocupen. Y para ver si les llegó de Costa Rica para Panamá, hay un número en donde uno puede llamar y hay una página web donde se hace el tracking. Así que es bastante transparente todo lo que es el envío y la entrega. Un poquito tedioso porque no llega a puerta, pero sí es posible. Vamos a hacerlo con los canales regulares. Dentro del correo nacional hay uno habilitado que hay que pagar, creo que 12 dólares por kilo, estoy hablando de Panamá, que puede llegar más rápido. Entonces, no sé si quieran utilizar esa vía. Pero el normal, que no se tiene que pagar mucho, eso cuesta, creo que hasta menos de 2 dólares. Eso no cuesta, pongamos que 5 dólares, pero no cuesta nada. El normal, que puede llegar como al mes. Entonces, bueno, fíjense, para las que nunca han hecho un pocket letter, esto es lo que llamo el pocket letter. En Panamá lo podemos conseguir con Crafty Love. Lo venden a una balboa, el sobre de plástico transparente. En Costa Rica, creo que Erika de Eris los va a tener. Si no, bueno, averiguamos y buscamos en dónde se consiguen en Costa Rica, eso yo les puedo averiguar. Pero en Costa Rica se consiguen más fáciles que acá. Así que no hay problema, porque mi amiga Consuelo, la chica de papel, me lo comentó. Miren qué sellos tan bellos. Amé esto, miren qué belleza. Miren esto, es Esquineo. Bueno, a ver, son tarjetitas de 2.5 por 3.5 de alto. Es algo muy sencillo de hacer. Por aquí se decora y por detrás se ponen chuches escraperos o checheres escraperos. Lo que quieran, no sé. Yo les voy a dar un instructivo que ya yo tengo armado, de más o menos sugeridamente que se puede poner en cada bolsita. Por supuesto, se tiene que poner una carta, porque en realidad la intención de esto, y como dice el nombre, es Correa Bonito. Entonces tienen que colocar una carta diciendo qué son, a qué se dedican, cuáles son sus gustos, porque entraron a este mundo del scrapbooking. Miren qué bella la carta de Joana. Después la leo, Jovi. Y bueno, lo que quieran, qué colores les gusta, cómo llegaron a ese mundo, ya lo repetí. Bueno, lo que quieran, la verdad. Miren qué belleza, unas estrellitas, unos botones, unos embellishments, me encantan estos. No los tenía. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Después, todos estos checheritos o chuches, uno los usa, uno los reutiliza. Entonces es maravilloso, porque te envían colores que no estás acostumbrada a elegir. Generalmente uno tiende a algún tipo de colores en específico. Miren qué bella esta florecita. Y bueno, es algo gratamente tanto hacerlo, porque el proceso de hacer el pocket, aparte de sencillo, es muy gratificante. Es un formato pequeño que te invita a hacer composiciones, ¿ok? Y te ejercita el tema de la composición, que dentro del scrapbooking es muy, muy, muy importante. Creo que es la esencia. Te invita a manejar colores, te invita a manejar un tema en específico. Y es una oportunidad de aprendizaje muy buena para las personas que están iniciando el scrapbooking. Porque puede ser desde muy sencillo hasta tan elaborado como este. De hecho, arriba del plástico le pueden meter cosas, como por ejemplo Joana hizo aquí. Pero, tanto lo sencillo como elaborado es muy bello. Es muy gratificante, tanto la persona como lo hace, como la persona que lo recibe. Tu penpal va a recibir de ti un pocket igual, y tú vas a enviarle un pocket a tu penpal. Es una entrega A, B, B, A. El sorteo lo estaré realizando, bueno, tiene que ser rapidito, porque diciembre es cortito y hay muchas fiestas. Lo estaré realizando creo que la semana que viene. Entonces, anímense, por favor, las chicas de Costa Rica y de Panamá, para hacer esta bella actividad, que es muy bonita. Que nos unamos como hermanos vecinos, en este mundo del scrapbooking, ¿ok? Entonces, yo voy a publicar este video en los diferentes grupos. Recuerden que Crafty Love, la tienda de acá de Panamá, está patrocinando este evento. Desde Panamá va a hacer un sorteo, va a tener un regalito maravilloso. Y desde Costa Rica, también la tienda Art Eris va a estar sorteando algo para las que se animen a este intercambio de pocket letters. Entonces, tenemos dos tiendas patrocinantes, una en Panamá y otra en Costa Rica. Y el tema del pocket letters de Navidad, por supuesto, tema navideño. Entonces, bueno, espero que participen. Pueden comentar en este video, pueden comentar en las publicaciones de Facebook donde sale este video. Pueden comentarme en Instagram, en Fiffes Craft, que es la que organiza el evento, desde aquí de Panamá. Y bueno, espero que se animen, chicas. Un abrazo. Gracias por escucharme.